El punto de acuerdo, materia del dictamen, refiere y cito textual como viene. Bueno, Guanajuato hoy sangra por el robo de combustible, de homicidios, surgimiento de bandas de delincuentes especializados y cárteles. Continúo con la cita de parte de la exposición de motivo Cuerpo de la Proposición. Es evidente la confrontación de los grupos delictivos por controlar el trasiego de droga y el robo de combustible. Al respecto, no podemos estar más de acuerdo con las manifestaciones vertidas en este sentido. Guanajuato se ha vuelto presa de una lucha entre bandas delincuenciales que principalmente se debe por la disputa por el control del robo del combustible y el trasiego de drogas. Ambos delitos del fuero federal. La incongruencia de lo que piden en este punto de acuerdo. Piden que el gobernador de Guanajuato le presente el informe a soberanía cuál es la estrategia de seguridad para poder combatir el robo de combustible. Y qué curioso, porque justo hoy que estuvimos en la comparecencia del secretario de Seguridad Nacional esperando que explicara una estrategia para la inseguridad que se vive en el país. Continúo con el punto de acuerdo. Conocedores de la situación que se vive en el Estado, hace apenas unos días la Secretaría de Gobernación anunció el retiro de la Marina Armada de México de las labores de apoyo de la seguridad en la entidad. Lo anterior significa una contradicción en el argumento y la razón del exhorto. ¿Por qué no dirigirlo directamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, si lo que les preocupa, y además como lo señalan los antecedentes, es justo cómo las bandas y los cárteles de robo de combustibles están peleando la entidad? Quisiera ir dando algunos datos que ponen en contexto lo argumentado en la proposición. Dice, con los datos del propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de septiembre este año, Guanajuato registró un 57 por ciento menos de los delitos cometidos respecto a otras entidades como la Ciudad de México, por lo que la proposición pareciera llevar un criterio político y no meramente una preocupación por la inseguridad. Continúo. Reconocemos que en Guanajuato no está exento el problema de seguridad, y yo lo diría de inseguridad, y muy grave que tenemos en el país. Sin embargo, sí quiero decirles que de septiembre del 2018 al 2019 el Estado registró casi la mitad en los meses de este periodo cifras menores a la media nacional en incidencia delictiva. En el mismo periodo y con datos de la misma fuente que menciona el punto de acuerdo, Guanajuato ha presentado una reducción de la incidencia delictiva de homicidios, reduciéndolo en un 14.7 por ciento y el homicidio doloso en un 17.11. Como lo he manifestado, este punto de acuerdo se pide al gobernador del estado un informe sobre la estrategia de seguridad y los avances, tomando como referencia únicamente los datos sobre delitos de fuero federal. Pero si me permiten, les adelanto datos de los resultados de la estrategia de seguridad que sí corresponden al fuero común y que son obtenidos de la misma fuente a que se refiere este punto de acuerdo. En feminicidios, Guanajuato ocupa el lugar 28 de 32, muy, pero muy por debajo de la media nacional y por supuesto de otras entidades como Tabasco, Morelos o Veracruz. En secuestro, ocupa el lugar 29 de 32, muy por debajo de la media nacional y por donde, por cierto, estados, otros estados ocupan los primeros lugares como Veracruz. Por lo que respecta al delito de extorsión, Guanajuato está en el lugar 30 de 32, con un índice del punto 16, mientras que la media nacional registra el 5.02. El robo a vehículos, el lugar 25, el robo a transeúntes, el lugar 31, registrando un índice de 2.19, mientras que la media nacional está en 49.68. Si quieren, la seguimos, pero los resultados están en la misma fuente que cita el punto de acuerdo. Estos son los resultados de la estrategia en el estado de Guanajuato de los delitos de fuero común. Pero cómo me hubiera encantado que este punto de acuerdo y este dictamen se lo hubieran preguntado al secretario de Seguridad Nacional y Protección Ciudadana. Él sí tendría que decirnos cuál es la estrategia, porque hoy fue muy claro que pareciera que el representante de una fracción parlamentaria de los aliados de Morena son quienes definían los ocho pasos de la Estrategia Nacional de Seguridad, mientras nos quedamos esperando del secretario respuestas concretas y resultados para proteger y para combatir la inseguridad en el país. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.